Muy buenas a todos, seguimos aquí con los duplicantes Madre mía, ciclo 24 Estamos sobreviviendo, eh Mira, con el baño averiado Ay, ay, desatasca, desatasca Esa es la buena, bueno, el caso es que En el día anterior Bueno, en el vídeo anterior, nos quedamos con los Trabajos con dubitativos, ¿no? Porque no sabíamos Como funcionaba bien la cosa, bueno, pues ya he aprendido Perfectamente como funcionan No se elimina la especialidad de cada uno, de hecho Tengo aquí a Bani, que le he puesto en minero Y Duplicantes que han alcanzado la maestría De esta especialidad Bari, ahí lo tenemos, simplemente La pones a investigar una cosa Aprende esa habilidad, ya es maestra De igual que la cambies a otro sitio, ya es maestra Y lo que te hace es desbloquearte En el siguiente nivel, en este caso, pues Este es aprendiz de minero, y en este es minero Donde podrás acabar, pues, cosas más Difíciles, ¿no? Más duras y demás Y esto lo puedes hacer Con todos, es decir, todos los que puedan Aprender cosas, van a ir Puedes hacer un super duplicante Que aprenda de todo, y es básicamente lo que Vamos a hacer Así que estamos en ello De momento vamos a ponerla A Bani en minero Para que pueda acabar todo lo que sea Minería Sobre todo de estos más Más duros, ¿no? Como a Bisalita y demás Aquí ya tenemos el granito Que ya podemos cavarlo Aquí estoy llenando la piscina Que estoy pensando en... He puesto aquí un baño porque mi idea es Cavar todo esto Dejar todo esto un poquito más hondo Pero, claro Ya veremos hasta qué punto Se puede hacer esto Incluso voy a cancelar aquí Esa parte de ahí ¿Vale? A ver si así El agua puede seguir cayendo aquí Ellos pueden ir aquí Y la base para que los gérmenes Que hay aquí Pues no se contaminen Y si hago esto más hondo Luego simplemente quitar Es esta fila O incluso a lo mejor se cae sola Y no estaría nada mal ¿Vale? Vale, eso por un lado Por otro lado Quiero quitar toda esta zona De aquí arriba Para poder hacer salas grandes Y estos dormitorios Los voy a cambiar Voy a hacer aquí una sala conjunta Enorme y grande Pero para eso quiero Que me construyan este techo primero Porque no quiero liaditas con el agua ¿Sabes? Como te digo Así que creo que me construyan Primero el tejado Y cuando este techo Este ya todo cubierto Ya me pongo a liarme por aquí No sea que esto se derrumbe Se caiga o lo que sea Y tengamos una liadita buena De hecho incluso Podría hacer aquí Como una especie de piscina Vale, ya veremos A ver Vale, vamos a darle ritmillo a esto La cosa va bien Las plantaciones van bien De momento no va mal la cosa Los trabajos los tenemos controlados Los duplicantes van aquí Controlando todo El oxígeno Creo que es una de las cosas Muy importantes también Parece que fluye Va bien No hay ningún problema Ok Aquí he puesto Una puerta hermética Porque creo Que Este líquido Produce Gérmenes ¿No? Al ser algo sucio Yo creo que puede producir Gérmenes Con lo cual Me imagino Que al producir Gérmenes Esto lo voy a poner así Para que pueda ir bajando ¿Sabes? Vale, vale, vale Cavármelo todo Porque así también tengo ¿Puedo cavar ya esto? Ojo que ya puedo cavar Bueno pues Lo mismo Tira aquí del tirón Va Cávamelo todo Papi ¿Ya puedo cavar esto Sin problemas? ¿Qué haces? Ah, que no tenéis aire Aquí abajo, ¿no? Vale, sin problema Ahí, ahí Cavarme un buen pozo Ojo, cuidado ahí Investigación completada Vamos a la ciencia Vale, estoy acabando Con todos los del Tier 2 Este o nivel 2 Ya nos falta Solo control automático Y después necesitan El super Construir el super ordenador Para que esta gente Pueda ir avanzando Ah, por cierto Tenía también maestría De Max Max ya es recadero Así que nos venimos Por aquí, ¿ves? Max ya es recadero Que ya son recaderos A ver Tanto Marí Como Max Entonces Mensajero Dice La promoción Mensajero aumenta más La resistencia Y la capacidad De carga del duplicante Para entregas Incluso más rápidas O sea, que dice Ya es la leche Max Que tiene Intereses investigar Pues le vamos a poner ¿Dónde está el rollo De investigar? Ingeniero Investigación Vale, vamos a poner aquí A Max Vale, esa es la buena Que como le gusta investigar Pues que investigue Max Dale duro Max A la investigación Y por aquí seguimos Vale El tema He construido también aquí Unos almacenes más Para que me puedan recoger Más cosas Y traérmelas Y se vayan guardando ¿No? Sin más A ver si me continúan Con esto Yo creo que incluso Si hago escalera Tal que así Esto debería ser bastante Y suficiente Para que me haga Bastante hueco Vale, vale Ni tan mal Pues nuevos materiales Nuevas investigaciones La ventilación Y demás Que incluso Si ya me podéis Claro es que si ya me podéis Picar todo eso Me podéis picar todo esto ¿Verdad? Uf, que grande Vale, vale Vamos a empezar a hacer Salas ya a lo grande Aquí quiero hacer unos baños Porque tengo aquí el agua Y me gustaría incluso Este agua de aquí Conseguir quitarlo Y llevarlo aquí dentro ¿Sabéis? Por cierto Otra cosa que quiero mirar Es efectivamente Lo de los ciclos Por ejemplo A Nisbet La puedo mover aquí abajo Y a Ada también Por el rello de que estén Más separados Y haya gente que De noche también trabaje Y tengo que hacer más camas Que esa también es otra movidita Vale O sea que me gustaría Manejar el nivel De los baños Poder trasladarlos aquí Que minudo hueco también Para los baños Pero bueno Veremos a ver Cómo lo solucionamos También quiero empezar A poner cosas de decoración Para darle un punto A la decoración Porque está la cosa Que la zona verde Es la decoración ¿Sabéis? Que es lo que le sube la moral Y a los bichillos Esto le da dura A la decoración Vale Entonces esto lo ponemos Que se limpie Lo que viene a ser Aquí A la izquierda Solo cuando salga Y los bichos estos Las puertas herméticas No pueden abrirlas Solo pueden abrirlas normales Dale Dale durísimo A esto Ok 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos La cosa está Está bien La cosa Vale El tema oxígeno Aquí abajo Ahora se tendrá Que ir aumentando La presión E ir bajando Y demás Aquí no tenemos oxígeno Ah porque Está saliendo De aquí Y no se rollo Vale Pues hacerme esto Terminármelo ya De una vez Vale Esto en principio Va trabajando bien No sé si tendré Que meterle algo más El aire aquí No es muy Ligeramente tóxico Tengo el aire Ligeramente tóxico Así que necesito Investigar algo Que realmente Me quite ese aire Tóxico Y para ello No sé si Ventilación mejorada Válvula Cierra de gas Destilación Fontanería Descontaminación Seguro que hay algo Utiliza arena Para filtrar oxígeno Contaminado del aire Reduciendo la propagación De enfermedades O sea que esto Filtra el aire Con lo cual Esto sí que nos interesa Y luego también El rollo de la comida Bueno como la comida De momento vamos bien Vamos a aprender La descontaminación Lo que pasa es que Vamos a poder aprender Una parte Porque necesito El ordenador Que viene a ser La otra parte Vale Aquí ¿Cómo va el tema De temperatura? Vale Aquí todavía es templado Es cálido Y aquí está la zona Un poquito fría ¿Ves? Vale Porque aquí en la construcción Poder elegir el tema De material que quiero Por ejemplo Este es De calentamiento lento Este de temperatura De sobrecalentamiento Más 15 grados O sea que este Abajo de una zona De frío Me viene bien Reactividad Temperatura de sobrecalentamiento Más 15 grados Reactividad termal Bueno de momento Lo ponemos en decoración Sin más No hay más A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Es que bueno Vamos a hacer la sala Por aquí Hasta aquí No quiero acercarme Ni al agua Eso por un lado Entonces Esto Que me lo quiten todo Hasta ahí Y como no vais a llegar Porque os conozco Vale Ahí lo tenéis Para que me quitéis todo Sin problemas ¿Vale? Y aquí igual Sois unos pejiteros Y otra más Por si acaso Y aquí Por el que dirán Y no toquéis mucho más ahí Y toda esta zona de aquí Que son cuatro bloques Dos, tres, cuatro Lo que llegáis de normal Hasta ahí Me la limpies también Vale De aquí vamos a quitar Este Y este Lo quito Lo dejo Hago una habitación continua Pero con eso puesto Lo vamos a dejar así Y vamos a empezar A hacer camas aquí Del tirón Porque necesitamos Más camas ¿Sabes? A ver Por ejemplo Una, dos Tres Dejamos dos huecos Una Dos Tres Dos huecos Y aquí lo mismo ¿Vale? O sea Tres, tres, seis Siete, ocho Nueve Tenemos ocho tíos Con lo cual Esta podría quitarlas Eso En cuanto se pongan a hacerlo Vale Aquí ya he dicho Que me gustaría La parte de los baños Luego quiero poner tuberías Para que las partes Donde haya oxígeno Que incluso Si os fijáis Pues la temperatura La temperatura Aquí hace bastante frío Aquí está como cálido No sé Hay una mezcla aquí Y este oxígeno es contaminado Con lo cual Debería depurarlo antes O hacer una zona hermética Como esta Abrir aquí Y depurarlo Poquito a poco Vale El carbón Se acaba Los generadores Están a tope Con lo cual De momento Bien Instalación sepultada ¿Qué instalación está sepultada? Ya se ha caído Un trozo de techo ¿Sabes? Me da un miedo Que flipas Dale un poquito Más de prioridad Esto Que ya se ha caído Un trozo de arena ¿Sabes? No quiero imaginar Lo que puede pasar Cuando se caiga alguno más Ahí, ahí Esa es la buena Esa es la buena Darle duro Y esto también puede ¿No? En la esquina Construcción inalcanzable No, no, no No hay construcciones Inalcanzables Venga, venga Dale duro a la construcción Va Ojo Un casco de investigación Viene, ¿no? ¿Tienes el casco de investigar ¿O qué? Sí, ¿no? ¿Vas a tope con la investigación? Vale Vamos a ver Venga Hacerme la esquina Hacerme la esquina Por Dios Es que no quiero avanzar mucho Por aquí Hasta que no me hagan esta esquina O sea, que se caiga el agua Y la liemos Porque se me inunda todo Y es una liada Muy grande, ¿eh? Es una liadita muy grande Vamos a poner Este tipo Temperatura sobrecalenta Por 50 grados De reactividad termal Vamos a poner uno por aquí Para que baje un poquito La temperatura abajo Vaya cayendo Vale Apenas irrespirable Apenas irrespirable Aquí está la cosa ¿Eh? Chunguilla Vale Hacerme la esquina Vamos a quitar esto De comestible Vale Aquí un tema De comestible Bueno Porque te alimento Cuando se pueda, ¿no? Vaya la parrilla No tenemos Vaya peluda Vaya peluda Que tenemos por aquí Esta es la que procuro hacer Y eso de momento Nada Nada Sin más Emma Gérmenes ¿Cómo va la cosa? Bueno No va mal Esto está puesto Para que se le puedan bajar Lago contaminada Vale Hasta aquí la cosa Va fenomenal Podemos poner algo Más de decoración Pero es que quiero Que me terminen primero El resto de cosas Vale Esta esquina ya está Con lo cual Esto Lo podemos quitar Vale Esto por un lado Este es el baño Que lo podemos aislar Ojo ¿Quién pone hambriento? Bueno No sé a quien sea Ya no está hambriento Tengo bastante comida, ¿no? Sí Vale Y vamos a poner Una puerta Sin más Vale Y vamos a aislar Los baños Eso por un lado Vale Ya está Meciendo las camas Por lo cual Esta la podéis quitar Vale Cuatro camas Las quitáis Terminéis de hacer las otras Y va todo guay Del tirón Ya lo tenéis controlado ¿No? Esta línea también Me la quitáis Esto es arenisca Que por cierto Dos, tres, cuatro Voy a tener que subirle Un poco más Aventamiento lento Temprados mega lento Total Reactividad termal Bueno Vamos a poner Esto aquí Que en cualquier momento También se me puede caer Con eso deberían de llegar Vale Por un lado El tema está controlado Aquí abajo Que bajen cuando quieran Mientras que esto no rebose Va bien la cosa Más que nada Por el tema contaminación Que de momento Va bien la cosa Esto me lo podéis barrer La verdad Y a los tres a la vez Al baño loco Increíble Ja ja Vale Aquí se nos ha caído Esto Que lo limpiamos Sin problema Chavales Esto es arena Uf A ver Bail lentitos eh Os necesito un poquito Más rápido A ver Maestría de quien De mima Vale Vamos a los trabajos Hay alguien que tenga De decorar De decorar De decorar Mari tiene 5 Mari tiene 3 Y la mima ¿Cuánto tiene la mima? La mima tiene 0 Entonces no la pondremos Vale De momento mima ¿Dónde está mima? Por cierto Mima es granjera Vale, vale, vale Ya nos abre aquí La opción de agricultor Ok Todo lo de cavar No lo tienes No De hecho No tiene muy poquitos Venga Pues mima Acabar Ok El estrés ¿Quién tiene tanto estrés? Bani A ver Bani ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Asignado Tarea asignada Venga, vale Pues ya tienes asignada la cama No voy a ser yo Quien te diga lo contrario Ok, ok, ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Todo controlado Todo perfecto Vamos a A esta parte de arriba La dejarla controlada Las cosechas Va bien De alimento Tengo De momento Decente Así que no va mal la cosa Y aquí me están quitando Historias Con lo cual Estoy teniendo más materiales De aquí arriba Ahora vamos a quitar Mucho más Venga Yo creo que ya estamos listos Para atraer a uno más A ver Poca ancha O sea Este come Ah, no Expira oxígeno Estrictamente Ojo Poca ancha es esto Este duplicante Expira más oxígeno Del estrictamente necesario Ok Pacifista es no combatir Atlético Aprender Velocidad al investigar 60% mejora de habilidades Este está bien Porque puedo aprender Muchas cosas Muy rápido Si se estresa Vomita Y simplemente Tiene que tener Beneficio De decoración Que se lo podemos En un momento dado Poner guay Vale Y este es Flatulencio Trasnochador Este está bien Para por la noche Cuando debéis A dormir Gastos simples Beneficio de comida Menos uno Gustos simplillos Tiene creatividad Y es atlético No, me mola más El de aprender En este caso Oto Pues viene Oto con nosotros Ahí lo tenemos Y en los trabajos A Oto Le vamos a poner A acabar Vamos Oto Lo principal y básico Ponte a acabar Y vamos a ver Como coge el sombrero Que creo que nunca Lo hemos visto Y Oto Coge su sombrero Ese es mi Oto Si señor Grande Oto Grande Vale Nos están poniendo Aquí el suelo No, 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 no Adiós, 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 adiós A ver, a ver, a ver Cerrado Ajustos de la puerta Cerrada O sea, aquí no pasa Ni Dios ¿Vale? Por cierto Esta puerta tiene Muchos ajustes ¿No? Por lo que veo Poder dejar a Decir Tú pasas Tú no pasas Tú pasas Tú no pasas Y a qué lado es Vale, la puerta cerrada Ojito Que se nos viene La liada del día Ay Dios Ay Dios Si estaba haciendo El suelo Precisamente Para que no se cayese El agua Bueno, pues ha caído La arena Y a tomar por saco Nada Del tirón Eh Uff Uff ¿Cómo hago esto ahora? Me monto aquí La superbañera Del mundo mundial Pues habrá que montar La superbañera Del mundo mundial Es que no me queda otra Y aquí me quedo Sin Sin agua Con lo cual Los lavabos No me van a funcionar Uff 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 La liadita Que nos ha hecho Mima Ahora mismo Menuda liadita Niña Uff Chaval Míralo Bueno Cerra bastante rápido Ojo Ojo Que hemos dejado Atrapada A Nisbet A ver A ver A ver A ver A ver La puerta Eh Auto Abierta Uff Como hago esto yo ahora Está esperando Que un duplicante La habla Vale Entonces Vale Está cerrada Hemos dicho Que esta es Nisbet Entonces se supone Que Nisbet Está permitido Hacia la Izquierda Hacia la derecha No Vale Entonces la pongo Abierta Nisbet Ahora puede irse Uff Menuda movida Loco En un momento Pero ¿Eh? Tienes frío Pero te quieres ir Nisbet Si te Madre mía Se me ha abierto ya la puerta Y todo por el Nisbet Madre mía Madre mía Nisbet Nisbet La que me acabas de liar Pero quieres ir de Nisbet Esa es la buena Madre mía Madre mía Nisbet La que me habéis liado Con una y con la otra Se me ha ido la mitad Del agua aquí abajo Ya no sé si tirar el agua Aquí abajo directamente O no En plan de Ya pícamelo todo Porque ya total ¿No? De perdidos al río Ya de perdidos al río Ahora tíralo todo Y de una Ahora pica 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 Los mosquitos Esta anda que da oxígeno Ventilizante Ventilizante No, no Madre mía Vamos a quitarme esto Chau Guay, que liada Uf, que liadita Uf, que liadita Vale, a ver Escalera hasta abajo Quitarme todo esto Y me barréis Con un 7 Todo esto Vale, eso por un lado Luego Me vais a quitar ¿No vais a quitar? No, vais a hacer Vais a hacer suelo Madre mía, loco Madre mía La que habéis liado En un momento No está contaminada El agua, ¿no? No Vale, vale Hemos aguantado bien Vale, entonces Esta ya La puedo Abrir Le puedo decir Que me friegue Todo esto Uf, que liada Chaval Que liada Que liada Que ha hecho un estropicio ¿Que te has meado aquí? Bueno, aquí te puedes mear Lo que tú quieras Carac Eres libre de mearte Allá abajo Todo lo que tú quieras Vale, bueno Me sigue limpiando eso Vale, entonces Uf, que movida ahora Vale, tenemos que reponer esto Y echar agua Cuando antes posible, ¿eh? Lo antes posible Poner el agua A ver, quítame eso Quítame eso También Me pones eso Vamos a tener que poner ahora Eh... Uf, que liada Computador eléctrico Bueno, ahora lo miramos Ahora lo miramos Que no tengo tiempo La bomba Vale, la bomba es ahí O sea que tengo que bajar el suelo Hasta esa altura Ok Menuda liada Vale, pues ahora que vengan Mira, desde ahí te hace una baldosa Tú haces otra Vas recogiendo los recursos de abajo Vais haciendo las otras baldosas Con lo cual Esto ya Te puedo quitar Una ahí Uf, la que se ha liado aquí ahora Aquí ahora tengo que hacer Varios pisos Madre mía Bueno, a ver Vamos a ir acabando cosas Muebles Vamos a poner aquí Unos mueblecillos De decoración Vale Luego también teníamos Aquí el enfriador de agua Luego podemos Quitar Esta fila Y esta de momento Y eso también Y pondremos unos cuadros Vale, también vamos a poner unos cuadros por aquí De nuevo, una cosa no Unos cuadros por aquí arriba Vale Eso de momento Vamos a ir decorando esa parte Cuando se pueda Que aún no sé si podremos decorarla A ver Barrer, 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 barrer Quiero que me barras todo esto Vale, esta no sé si Hacer que me Que baje un poco más Para que pueda Quitar todo eso Y así esto ya Quede bastante libre Con bastante hueco Y demás Ok, ok, ok Uf Vale, el tema de gérmenes ¿Cómo va la cosa? Vale, no tengo Aquí agua de momento Se supone que con esto Ya sí tengo agua Vale, eso y eso Lo quitamos ¿A qué? Asfixiándose ¿Dónde? Un poco asfixiándote Vale, vamos a hacer una cosa Deja esto como está Vale, irnos de aquí Vale, dejar esto como está Mira, con prioridad 9 Me vas a desmantelar Espera Con prioridad 9 Me vas a desmantelar Estas ¿Por qué no me dejas? Ah, vale Luego con la 8 Me vas a desmantelar Esta Con la 7 Esta Con la 6 Esta Esta Y esta Luego con la 5 Esta Con la 5 Esta Con la 4 Esta Y con la 3 Esta Con la 2 Esta Y con la 1 Esta A ver si así No os quedéis pillados A ver si eres capaz de hacerlo Crack Yo confío en ti Ascan Yo confío en ti Verás Vale Bien Esta ya no la quitáis Esta ya no la quitáis Menuda confianza Loco Ah, ya está Mira, aquí Tampoco, ¿no? Ahora Me dejaba macho Vale Pues nada No me han quitado esta No será porque no le he puesto bien Como tenían que hacerlo, ¿sabes? Y esto Así Vale Y vamos a poner aquí Madre mía La liada que me han hecho Una bomba de vacío Pero la vamos a cambiar Ahora cuando me quiten Y que echen agua normal y corriente ¿Vale? Agua limpita Para que esto se vaya llenando Vale Así a su vez Esto lo podemos cerrar A A esta altura Maestría ¿Quién ha aprendido maestría? Ascan Ya es un constructor Perfecto Vale Vale Ascan ya es Excavador Aprendido Arquitecto ¿Dónde estás, Ascan? Aquí, Ascan Vale, ya es minero Correcto Pues te vamos a poner Tiki, tiki, tiki Aquí has estado Y aquí no Pues Ascan Adelante Crack Dale duro Sé un buen Sé un buen recadero Ten fuerza Para llevar las cosas Y chico Y chico está a punto A aprender ya cocina A lo loco A lo loco A lo loco Bueno la que nos salía Con el agua Pero hemos sabido Resolverlo bastante bien De hecho Voy a poner Ya sabéis Los automáticos Por cierto En ciencia Lo tenemos todo aprendido Vale Nos falta El superordenador Ok Quiero poner aquí también Un lavabo Por el rollo De que cuando entre No entre ningún gérmenes Cosa importante Y a su vez Ya vamos a cerrar esto aquí Con una puerta hermética Porque visto lo visto La cosa está complicada Vamos a dar una prioridad De 7 A todo eso de ahí Vale Esto lo vamos a poner Que se limpie Para al entrar Eso es Cuando entren Que se limpien las manitas No quiero gérmenes Aquí dentro Y todo lo de aquí Que lo limpien Porque claro No quiero tampoco Que algo de aquí Se ponga malo Y con también el agua Así que Limpiezas a domicilio Ya desde ahí Están haciendo el suelo Así que perfecto De hecho De aquí puedo romper Este y este Y hacer una puerta ahí Y a su vez Pues avanzar por aquí Vale Ya me podéis Limpiar todo esto Y esto lo hacemos A habitación Vale Vale Ni tan mal No hemos recuperado La cosa así ¿No? Habilidad mejorada Vale Ahora es más atlético Ok Ok Vale Oxígeno Vale Aquí arriba está Respirable ya O sea O sea que perfecto Va bien la cosa Ya le tenemos hecha La habitación Vale El de comedor Teníamos aquí La cosa Un poquito Y los lavabos Los tenemos aquí Que los lavabos Los podemos cambiar Ahora por ejemplo Aquí arriba Y tirar las tuberías Hacia arriba Que sería otra opción Aunque bueno Me gustaría más Cuando tuviéramos El rollo de De poder limpiar el agua Y así todo este agua Poder limpiarla La puerta está Automática ¿Eso qué significa? Cambio de estado De la puerta Automático Si Se abre y se cierra sola No se quede siempre abierta Ok Arenisca Arenisca Porque están comiendo La arenisca Y se comen el carbón Nos estarán comiendo Todos los Bicharracos Estos Todas Mis cosas ¿No? Vale Los armarios Están bastante llenos La verdad No del todo Pero si están bastante llenos En espera ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Madre mía Madre mía Loco Si te digo yo Que Anda Sal Sal de aquí Sal de aquí Madre mía Madre mía Si ya he cancelado Todo lo de aquí ¿No? Vale Ya está O sea No os caigáis más Por favor No os caigáis más Del tirón Vale Esto ya las empezará a llenar Que esto estará lleno ya de microbios Eso es Así que sin más El oxígeno Hemos dicho que estamos bien Esta zona Poquito a poco Parece que va aumentando de oxígeno Ok Sin más Aquí quiero abrir una pared De momento tal que así Bueno vamos a quitar este Así Me la hagan así de momento Y luego ya iré Es que me da miedo este agua Madre mía Vale Hada Aprendí de minero Muy bien Hada Esa es la buena Vale Pues te quitamos de aquí Hada Y te vamos a poner Tal que aquí Hada 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 Pero si puede ser Recadera Ok Vale Seguimos avanzando Tenemos para otro duplicante más Pero de momento Lo vamos a dejar así Ok Que no está nada mal la cosa Vale Aquí vamos a quitar A ver Esto de aquí Este Estos dos Esto lo vamos a cerrar Hasta aquí Vamos a quitar Esta fila de aquí Y aquí pondremos algo más Le vamos a poner una puerta Normalita De momento Aquí le vamos a poner una baldosa Y vamos a quitar Esto de aquí Vale Y tenemos listo Vale Y bueno Pues después de la liadita Del agua De momento La hemos dejado Bastante bien Sosmentada la cosa Que no es poca cosa Ah por cierto Dijimos Y vamos a poner Aquí Le damos la vuelta Un vaciador Para que me echen agua Ahí quiero que me echen agua Vale Puedes construir el suelo Si no te importa Y así la mierda Deja de caer abajo Pero nada Tú a tu rollo Tú Bani A tu rollo Tú no te preocupes Nada Sigue tirando la mierda abajo Ya así eso Otro día Te digo yo Que Para que puedan hacer eso Ok Vale De esta manera Tengo a dos durmiendo Que deberían ser tres Yo no sé Donde está la que falta Vamos a quitar Los trozos de arena Para que no se replique Los cachis estos Vale Y entonces Tenemos que hacer El ordenador La movida Es donde meto Al ordenador Y esto Dividirlo bien Porque me queda En una plantación Como muy grande Demasiado quizá Pero bueno Ya veremos A ver como lo organizo Esto Y esto es un piscinote Que te cagas Podría haberlo hecho Un poco más pequeño En plan de reducirlo A este hueco De aquí Pero bueno De momento Vamos a dejarlo así No enredemos más La cosa Vamos a dejarlo así Que recojan todo lo que puedan De hecho En los trabajos No en las prioridades Entregar Bacia almacén Cosechar Barrer Reunir Materiales Almacenar Llena los almacenes Con recursos No críticos Vale Pues en almacenar Realmente Solo tengo a Marí Vale Ada Vale Y a Otto Que no lo tengo en nada Ahora mismo Me vas a almacenar Como un loco O sea Te vas a dedicar A almacenar Como si no hubiese un mañana Vale Todos los demás Tienen así Como varias tareas Y demás Ok Vale O sea que de momento Va bien la cosa No voy a meter A nadie más De momento Vale Dale duro Me ha puesto aquí Esto de ver El desarrollo No sé a qué teclado Habría dado Alguna por ahí Vale En fin Vamos a ver En espera En espera Hay nuevo duplicante Duplicante Producido Si tiene insuficiente Si no te preocupes Está queriendo ir al baño Están todos ocupados Va a tener que hacer Un baño más Bueno vamos a hacer Un baño más Claro cada vez son más Con lo cual estas cosas De momento vamos a hacer Un baño más De estos Incluso vamos a hacer Un lavabo más Ventrina Un lavabo más De momento Vale ok ¿Por qué te subes aquí arriba? Pregunto yo De hecho quita esta escalera ¿Por qué te subes ahí arriba? Mari ¿Por qué te subes ahí arriba? No lo entiendo Vale Se llevan agua Para los lavabos Esto ya está hecho Le vamos a decir Que el líquido que queremos Es agua Normal y corriente Vale Pues si Hay que extraer agua De algún lado Que la lleven para allá De hecho estaba pensando En que Lo que pasa es que Claro Si hay alguno contaminado Me va a contaminar ¿Ves? Como este Va contaminado Y me va a contaminar esto Entonces de momento No quiero De hecho lo voy a tapar No quiero No quiero liadas De momento Vale El oxígeno va Va mucho mejor Aquí arriba Aquí lo tengo hermético Con lo cual Es muy respirable este Y este es muy tóxico Y claro Lo tóxico Al final va A ganar a lo respirable Pero bueno Ya veremos A ver como hacemos Esto ya Está desbordando Con lo cual Irá cayendo aquí Se irá llenando Poquito a poco Este agua de aquí Que tenemos Son 556 de líquido Ya veremos A ver si es suficiente O no es suficiente Y es que me gustaría Llevar todo este agua Aquí dentro Pero para eso Tengo que hacerles Un comedor ¿Vale? Bueno Vamos a terminar Con la decoración Aquí no van a llegar A hacerlo Aquí sí Vale Eso por un lado Para que luego Hagan todos los cuadros Que sean necesarios Bueno Esta esquina No me la podía hacer Porque he quitado La escalera O no la he puesto Si yo hago así Y así Vengo Por del tirón Luego la quito entera Y listo Y quiero que me termine En esta esquina Luego quiero que me hagan Esto así ¿Vale? Así Y luego ya iré viendo Como quito el resto Incluso puede que vacíe Todo esto No sé Hasta ahí Voy a quitar Hasta ahí Y ya está Vale Mastría Cansada Por Chiwi Ya eres un experto Cocinero Crack Bueno Ya te puedes dedicar Aquí a hacer movidas ¿No? Eh Crack 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 Eh 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 Barra pastosa Barra peluda Vale Y tenemos que hacerle La zona de comida también Eso será importante Hacerles una zona de comida Aquí en esta sala No sé que podría hacerles así En plan pequeño Que tengan ellos Ojo En esta sala Hombre Teniendo aquí el generador De momento como lo tengo Lo que les voy a poner Es el superordenador Que todavía no lo he puesto Y he dicho que se lo iba a poner El tablón Investigación Le podemos poner aquí El supercomputer Madre mía Madre mía Se ocupa ¿Sabes? Nos vamos a la electricidad Vale Y de esa manera Ya tenemos el supercomputer Hecho para que puedan Seguir investigando Vale La cosa se nos ha complicado Un poco Con el tema del agua Pero yo creo que Ahora mismo Vamos bastante bien Ya vamos a hacer El supercomputador Ya les hemos hecho Unas habitaciones Bastante amplias Y demás Que cuando consiga Cerrar esa esquinita Por el rollo del agua Me voy a sentir Muchísimo más cómodo De verdad O sea No te puedes imaginar Cuanto Hemos tenido el precance Del agua Que a su vez No hemos resuelto Bajándolo pues un poquito más Vale Seguimos teniendo ahora mismo Agua para los baños Cosa muy importante La siguiente movida La siguiente movida será A lo mejor Esto taparlo aquí Limpiar esta zona de aquí Y poder seguir cavando Para las zonas que sean E investigar a futuro Para el respiradero Para limpiar este oxígeno De aquí Y poder entrar Tranquilamente Ya puedo picar Con lo cual Ya puedo subir hasta aquí Y mirar que es esto Del tirón O sea Y ver que es esto Y aquí hay otra puerta más Con lo cual También podremos venir aquí Mejoraremos las cosechas Iremos haciendo habitaciones Para diversas cosas Y la maquinaria Quiero meterla en un lado La zona de oxígeno Quiero ponerla también En una pequeña sala Y que luego pues Con a través de De tuberías Se vaya repartiendo Por todas las zonas Uf No sé Hay que hacer muchas cosas Tío Hay que investigar Este cuadrado aquí Quiero quitarlo Ya puedo poner más cuadrada La base Y bueno pues Acomodarla un poquito más Hacer escaleras también Para abajo Y para arriba Por todos lados Para que ellos No tengan que ir A una principal Que es esta Sino que por ejemplo Por aquí cruce una entera O que oye O que baje una por aquí Y el resto sea por aquí No sé Movidas así Que se puedan hacer No creo Creo que va a estar Bien la cosa aquí Así que vamos a dejarlo Y en el próximo episodio Más Adiós Chao Chao